Este lunes 24 de mayo presuntos integrantes del cartel Jalisco Nueva Generación lanzaron una nueva ofensiva contra Carteles Unidos en Tierra Caliente, Michoacán. De acuerdo con medios locales, los integrantes de dicha facción, liderada por Nemesio Ceguera Cervantes, el Mencho, ingresaron a distintos puntos de Tepalcatepec en los poblados colindantes con el municipio de Cualcomán y también ingresaron a Villa Victoria en el municipio de Chinicuila desatándose intensos enfrentamientos entre los grupos delictivos. Asimismo, una hora antes, los integrantes del cartel de Jalisco irrumpieron en Coahuayana, territorio que es controlado por el teto de la costa presunto alto mando de carteles unidos en donde también se registraron intensos enfrentamientos. Por otra parte, a través de redes sociales circulan distintos videos donde se observan a los presuntos integrantes del CJNG cuando se transportaban en distintas camionetas, las cuales estaban rotuladas con las ciclas de la organización criminal, algunas con blindad artesanal y equipadas con fusibles de asaltos, Barrett calibre 50. Asimismo, el grupo liderado por Nemesio Ceguera Cervantes, denominado Las Cuatro Letras, también atacó desde el aire con drones cargados de C4, agresión que fue repelida por habitantes y presunta autodefensas, quienes aseguraron y desactivaron con uno de esos drones que no alcanzó a estallar. Que miren que es verdad lo que nos están tirando. Ahora sí yo la agarro, ahora sí, séptamelo. Este es el aparato, la prendida máster, esta, si, este de Kiwi. A ver si, ahí estoy. Mire señores, por lo que nos tenían a punto de escabecharnos estos caballeros, miren. Cabe destacar que a primeras horas de este martes los bloqueos carreteros con poncha llantas Estuvieron presentes en las inmediaciones de Aguililla Municipio en que los cortes carreteros han sido una constantes en los últimos meses Por parte del grupo delictivo Carteles Unidos ante el avance del CJNG No olvides suscribirte, compartir, dejarnos un comentario y seguirnos en todas nuestras plataformas digitales